Feliz cumpleaños Brian, a ver, ahorita me encuentro trabajando, pero desde aquí te mando un fuerte abrazo, bendiciones para ti, que la pases bien en tu cumpleaños, tal vez estemos lejos, pero tú sabes que la amistad continúa, Brian, Crin, yo y los demás, te mando un fuerte abrazo, que cumplan muchos años más.